El conejito blanco Este era un conejito blanco que tenía una casita de palmas Un día llegó a visitarlo la zorra El conejito blanco dijo, déjame entrar Un momento en tu casa que tengo frío Y así que estuvo dentro La zorra mandó Aquí no acabemos los dos La casa es muy chiquita Y el conejito llorando tuvo que salir Por el camino se encontró a un gato ¿Por qué lloras? El gato le preguntó ¿Cómo no voy a llorar? Respondió el conejito Yo tenía Una casita de palmas La zorra me pidió permiso Para entrar Y después cuando estuvo dentro Me echó a la calle Yo le voy a dar un susto a esa zorra Dijo el gato Dijo el gato Hecho una furia Pero cuando llegó junto a la zorra Esta le dijo contento Mira que si salgo te voy a comer Entonces me voy a ir Entonces me voy Contestó el gato Y se fue corriendo El conejo lloroso se retiró también Por el camino tropezó con un burro El burro le preguntó ¿Por qué lloras conejito blanco? ¿Cómo no voy a llorar? Yo tenía Una casita de palmas Dejé entrar a la zorra Y la zorra me echó fuera Iré yo a darle un susto A esa zorra dijo el burro Y corrió hasta la casa de palmas Sálgase de allí zorra Gritó dando un rebuzno Si salgo te voy a comer Así respondió la zorra Contento Entonces me voy Dijo el burro Y se fue corriendo El conejito lloroso se retiró también Por el camino se encontró a un gallo El gallo le preguntó Conejito blanco ¿Por qué lloras? Contestó el conejito ¿Cómo no voy a llorar? Yo tenía Una casa de palmas Permití entrar a la zorra Y la zorra me echó A la calle Y ahora no me deja Entrar a mí Iré yo a darle un susto A esa zorra Dijo el gallo y se fue Hasta donde está la casa de palmas Cuando llegó allá se puso Detrás de la casa y cantó Con todas sus fuerzas Aquí en mi mano Tengo un fusil Para matar a la zorra Si no sale corriendo La mato yo aquí de un solo tiro Inanacunina Linguangu Yustu Gobierno de México Dijo el gallo y se puso Yustu 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 Gracias.